Para hallar x en un logaritmo aplicaremos primero esta propiedad que consiste en primero colocar el que está ahí debajo elevado a todo lo que está por acá que sería 3 cuartos y todo esto igualado a lo que esté por acá. Ahora como acá abajo hay un 4 entonces busquemos 4 números iguales que multiplicados de este 16. Probemos con 2 a ver vamos a multiplicar 4 veces a ver si sale 16 y si si lo multiplicas efectivamente da 16 o sea que salió con el número 2 por eso viene 2 acá y el que estaba arriba sigue arriba. Baja todo esto. Esto significa 2 multiplicado por sí mismo 3 veces 2 por 2 por 2 sería 8. Baja todo. Y de acá ya podemos hallar x. El menos 3 se traslada como signo cambiado más 3 y más este 8 sería 11. Ahora este 2 que está multiplicando pasa a este lado dividiendo o sea así a la parte de abajo. Y listo. Respuesta. Ya.